Hola, mi nombre es Paula Bocio. Soy diseñadora gráfica, ilustradora y autora de libros infantiles. He tenido el privilegio de recibir varios reconocimientos, como el Nami en Corea, el Noma en Japón y a la orilla del viento en México. Desde siempre, las imágenes me ayudaron a aprender, a recordar, pero sobre todo, a impulsar mi creatividad. Siempre me han encantado aquellas historias que me hacen reflexionar, cuestionar, reír y hasta llorar. Los libros ilustrados son mi escenario perfecto. Mis favoritos son los libros silentes o mudos, que se valen solo de imágenes para contar una historia de principio a fin, sin palabras. Al crearlos, me centro en ilustraciones que inviten a los lectores a sumergirse en mundos y personajes que pueden guardar muchos secretos. En este curso de Domestika, aprenderás a contar historias sin palabras usando solo el poder de las imágenes. Como proyecto final, vas a hacer un libro artesanal, con un relato corto, creado, ilustrado y armado por ti. Primero, hablaré sobre el valor de los libros silentes, a partir de referentes del género. Harás ejercicios exploratorios para crear la historia de tu proyecto. A continuación, te enseñaré cómo explorar una de las técnicas secas más versátiles, para luego elegir la idea de tu narrativa y desarrollar sus actos dramáticos en bocetos. Más tarde, veremos las claves de la retórica visual, cómo jugar con las formas de la imagen y cómo explorar el lenguaje cinematográfico. Abordaremos los personajes, sus acciones y expresiones, además de la secuencia, tiempo y ritmo de la historia. Entenderás la importancia de los escenarios y los hilos conductores en un relato. Te explicaré cómo finalizar tu storyboard, afrontar algunos detalles técnicos y darle vida y color a tus páginas. Por último, armaremos y coseremos nuestro libro silente, y luego veremos cómo llevarlo al mundo. Al final de este curso, conocerás los recursos visuales necesarios para mantener a un lector cautivo a un libro sin palabras de principio a fin. Necesitarás conocimientos básicos de dibujo, así como algunos materiales de papelería y lápices de color. Deja que las imágenes hablen por sí mismas y crea libros sin palabras que cuenten grandes historias. Gracias. Gracias. Gracias.